Yomari Goizo es uno de los conductores más queridos de Despierta América y pueden disfrutar de su trabajo de lunes a viernes a través de la pantalla de Univision. Debido a que en horario matutino mantienen la audiencia activa con todos los temas que se encuentran en tendencia. El experto en moda y belleza lució una camisa blanca, una chaqueta negra, unos jeans y unos zapatos que sin duda terminaron convirtiéndose en el centro de atención de muchos, lo que apreciaron el contenido subido a Instagram para que opinaran. Se nota que es viernes. ¿Qué estará viendo Yomari Goizo? Fue el mensaje que acompañó la publicación. Los internautas se tomaron unos segundos a su tiempo para hablar sobre el contenido que estaban viendo en la red social de la camarita. Y es que algunos aprovecharon para rechazar su trabajo debido a que piensan que en ocasiones puede ser un poco prepotente cuando se dirige a ciertas personalidades que integran el mundo del entretenimiento. Sin embargo, lo más llamativo terminaron siendo uno de sus zapatos blancos. Y es que varios usuarios de la publicación coincidieron en que debería lavarlos. Para la impresión de muchos estaban un poco sucios y debido a su tonalidad era más que evidente que no eran completamente de su pigmento original. No sé cómo lo tienen ahí como conductor. Por Dios. Los tenis sucios. Afeminado. Cámbienlo. Una buena limpiada a los tenis le vendría bien. Pagando por hacer nada. Seguro no es nada bueno. Un poco de limpieza a los tenis. ¿Cuál es la rabia o envidia o molestia o el dinero que te molesta de Shakira? ¿Acaso ella sabe de tu frustrada existencia? El segmento de sin rollo no lo noté. Y si te duele quién es ella, pues procura sanar tu envidia o malestar. Fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación. ¡Gracias!